El frío ya está aquí y Almería está preparada. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha activado un dispositivo especial para afrontar las posibles consecuencias derivadas de las nevadas que se esperan en las próximas horas en las provincias de Málaga, Granada, Córdoba, Jaén y en la nuestra, debido a la ola de frío procedente de Europa e impulsada por vientos del norte y que afectará a la península y Baleares hasta el fin de semana con heladas generalizadas. Con 439 operarios organizados por turnos para cubrir las 24 horas y 81 máquinas de diferentes tipologías ya se han almacenado los centros 4.697 toneladas de sal para poder limpiar las carreteras en caso de nevadas que impidan el tránsito normal de los vehículos. Ante estas previsiones se mantienen en alerta los dispositivos de los centros de conservación y personal localizados en Guadix, Santa Fe, Granada, en las Alpujarras, Cuyar, Lanjarón, Baza, Huescar, Alhama, Sierra Nevada y La Calahorra, eso en la provincia granadina. Las carreteras de Almería estarán vigiladas por 97 operarios que cuentan con 7 camiones con cuña y esparcidor de sal en Chiribel, Fiñana y Huecija. En los depósitos se encuentran 657 toneladas de sal. Los sucesos más graves en estas situaciones son siempre provocados por el accidente o el simple cruce de vehículos pesados que normalmente circulan sin cadenas. Mover un vehículo de estas dimensiones para dar paso al tráfico puede durar varias horas y durante este tiempo la vía se suele saturar de vehículos pesados y ligeros que impiden el paso de las distintas asistencias y de las máquinas quitanieves. Por ello es deseable la inmovilización inmediata de los vehículos pesados que no lleven cadenas en cuanto la carretera empieza a blanquear. Los vehículos ligeros sin cadenas también plantean problemas pero son controlables en un plazo de tiempo razonable.